Amigos y hermanos de Casa de Dirección, sean bienvenidos a su programa No tuerces las escrituras para que no seas como el día Y hoy hablaremos de Juan, capítulo 10, versículo 10, en su segunda parte Donde dice, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia Y muchos pastores han torcido este texto Y dicen que esta abundancia se refiere a las cosas materiales A tener casas, autos, buenas cuentas bancarias Y esa es una mentira y una herejía Porque Jesús lo que nos aseguró es que en este mundo tendríamos aflicción Pero Él dijo, confiad, porque yo he vencido al mundo Y aquí vida viene de la palabra griega, zoe, que significa vida eterna Y abundancia habla de esa vida que vamos a recibir todos los cristianos Todos los hijos de Dios, allá en la eternidad Donde ya no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad Y Jesús mismo enjugará nuestras lágrimas Sincronización Savior's Gracias por ver el video.